En este vídeo vamos a ver los estudios epidemiológicos más comunes en investigación en salud. El principal objetivo es evaluar la relación entre un factor de riesgo o exposición y un evento de interés. Para ello es necesario primero hacerse unas hipótesis de trabajo. Después vamos a seleccionar un estudio epidemiológico que nos permita evaluar las hipótesis que nos hemos planteado. A continuación vamos a recolectar datos, vamos a analizarlos, necesitamos interpretarlos y muy importante publicar los principales hallazgos. Aquí tenemos los tipos de estudio epidemiológicos más comunes. Tenemos los observacionales y los experimentales. Dentro de los observacionales podemos ver los descriptivos y los analíticos o longitudinales. Y los experimentales básicamente son los ensayos clínicos aleatorizados. En este vídeo vamos a ver básicamente los estudios analíticos longitudinales que se componen de los casos y controles y los estudios de cohorte. Y dentro de estos últimos vamos a ver los retrospectivos y los prospectivos. Bueno vamos a empezar viendo los estudios de casos y controles. En estos estudios al inicio el investigador selecciona los casos. Son individuos que han desarrollado el evento de interés como por ejemplo una enfermedad. Además selecciona los controles. Son individuos con características similares a los casos pero que no han desarrollado el evento de interés. Ambos los casos y los controles se siguen retrospectivamente atrás en el tiempo para ver a qué factores de riesgo estuvieron expuestos. La comparación de los expuestos en los casos y en los controles se hace mediante una comparación de odds o odds ratios. Estos estudios son adecuados para estudiar brotes de origen alimentario. Son estudios que requieren un número pequeño de sujetos, tienen una duración también corta y habitualmente son poco costosos. Son estudios que sirven para evaluar enfermedades raras y también son estudios que sirven para estudiar enfermedades con periodos de latencia largas dado que los estudios de cohortes habitualmente requieren un periodo de seguimiento más largo. Tienen una limitación importante sin embargo. La secuencia temporal, exposición al factor de riesgo, evento de interés puede ser difícil de determinar. Imaginemos por ejemplo un estudio donde los casos se seleccionan acorde a individuos que padecen un trastorno de ansiedad y se quiere ver si la exposición a un factor de riesgo como el consumo de alcohol está asociado a este evento de interés. Pues bien, en este ejemplo puede ser difícil de decir si la exposición al factor de riesgo, el consumo de alcohol o el trastorno de ansiedad ocurrió uno antes que el otro. Estos estudios también tienen otros limitaciones. Por ejemplo, dado que la muestra es pequeña, es difícil estudiar muchos factores de riesgos raros de enfermedad que provocan enfermedad. Y además tiene una limitación muy importante y es que habitualmente suelen tener un sesgo de memoria ya que los individuos pueden tener problemas en recordar a qué factores de riesgo estuvieron expuestos o detalles sobre estos. Por último, puede ser complicado a veces encontrar controles con características similares a los casos. Para ello se crea una tabla 2x2 en donde en las filas se incluyen los sujetos expuestos y no expuestos al factor de riesgo y en las columnas se colocan los enfermos y no enfermos. Veamos un ejemplo. Se hizo un estudio relacionado con una intoxicación alimentaria debido a una infección por salmonella ocurrida durante la cena en un restaurante. Se descubrió que la ensaladilla fue el alimento contaminado que causó el brote. Se seleccionaron 111 comensales con infección por salmonella, a los que llamaremos casos, y 36 comensales sanos, los controles. Se encuestó a todos los comensales y se les preguntó si habían comido ensaladilla. A continuación podemos obtener el cociente de los sujetos expuestos al factor de riesgo, en este caso el consumo de ensaladilla, en los casos y en los controles. El ratio entre ambos cocientes se conoce como odds ratio. Un odds ratio mayor que 1 indica que los casos o enfermos tienen más probabilidad de haber sido expuestos al factor de riesgo que los individuos controles o individuos libres de la enfermedad. Por el contrario, un odds ratio menor que 1 muestra que el factor de riesgo estudiado es un factor protector de la enfermedad. La estimación puntual del odds ratio de 4.07 más el intervalo de confianza, que nos muestra el intervalo de valores donde es más probable se mueva el valor real, sugirió que la ensaladilla fue la causa más probable de infección por salmonella. De hecho, los resultados fueron confirmados por los análisis microbiológicos. Vamos a ver ahora a los estudios de cohortes. En estos estudios, en los prospectivos, al inicio del estudio, el investigador selecciona a los individuos en función de la exposición o no exposición a un factor o varios factores de riesgo. En el momento que empieza el estudio, todos los individuos están libres de la enfermedad y son seguidos durante un tiempo prospectivamente para ver cuáles de ellos desarrollan el evento de interés. La comparación de la frecuencia de la enfermedad entre los expuestos y no expuestos se realiza a través de la razón de incidencias o riesgos relativos. Estos estudios de cohortes también pueden ser retrospectivos, llamados también cohortes históricas. En este caso, la secuencia temporal, exposición al factor de riesgo y evento de interés sigue exactamente el mismo orden que en los estudios prospectivos. La única diferencia es que al inicio del estudio, ambas cosas, la exposición como el evento de interés, ya han ocurrido. Estos estudios proporcionan mayor evidencia científica que los estudios de casos y controles porque la exposición claramente precede al evento de interés. Además, son adecuados para hacer análisis de subgrupos, dado que al inicio del estudio habitualmente se recogen varios factores de riesgo. Son estudios que incluyen muchos sujetos habitualmente que tienen una duración larga y que habitualmente tienen un coste mayor. Y son estudios que no son adecuados para enfermedades raras. Y por último, tienen un reto estadístico y es cómo evaluar las discontinuaciones del estudio, datos faltantes o missings. Aquí vemos la tabla 2x2 con la incidencia o riesgo de enfermedad entre los sujetos expuestos, A dividido por A más B y no expuestos, C dividido por C más D. Un ejemplo de estudio de cohorte sería fumar cigarrillos, que sería, en este caso, la exposición, y tener un accidente cerebrovascular, enfisema, cáncer oral o enfermedades cardíacas, que serían eventos de interés o resultados. Por ejemplo, supongamos que hacemos un estudio con 90 fumadores y 150 no fumadores y lo seguimos durante 20 años para ver quién desarrolla una enfermedad cardíaca. Imaginemos que 10 de los fumadores y 5 no fumadores desarrollan dicha cardiopatía. En la última columna vemos el ratio de incidencias de cardiopatía entre fumadores y no fumadores. El cociente de los ratios de incidencias se conoce como riesgo relativo. Un riesgo relativo de 3.33 y un intervalo de confianza, donde ambos límites son superiores a 1, sugieren que los fumadores tenían un riesgo estadísticamente mayor de desarrollar una cardiopatía. Gracias por ver este vídeo. Esperemos que os haya gustado. En LIMPEX de Ciencias hacemos vídeos sobre biostatística y bioinformática. No te pierdas nuestros siguientes vídeos.